Ya hablamos de Seville Star, Pamela DeVars, Lori Maddix y otras groupies destacadas del rock. Le dediqué también un video a Nancy Spongen, quien se dedicó a lo mismo y esto determinó su fatídico final. Y establecimos un patrón de las groupies en general, que destacaron en una época en la que iban a la par con las estrellas de rock, que ellas hacían parte de su séquito, que una groupie pudo haber pasado por la cama de más de un ícono de la música, que era normal y común que se iniciaran en este mundo aún siendo menores de edad y, por sobre todo, que eran un producto de su época. Que, si bien se entiende lo escandaloso, problemático y horrible de que una menor de edad, hablamos de chicas que tenían entre 13 a 16 años, esté en situaciones como esas y algunas de ellas, de las que tenemos testimonio al menos, están conscientes de eso, al mismo tiempo de las que hablamos por lo menos, parecen no arrepentirse de las experiencias que tuvieron, ya que pudieron codearse, intimar y amar a más de un dios del rock. Bienvenidos una vez más a mi canal, hoy cumpliendo promesas nuevamente. Hoy vamos a hablar de más groupies del mundo del rock y veremos si siguen cumpliendo con esas características generales que establecimos, ya que cada una de ellas era un individuo, una persona con su propia historia que contar. No siendo más, hoy hablaremos de... Más groupies del rock and roll. Connie Hamsie Connie Hamsie Parente, quien se conocería en la escena como Sweet Connie o la Dulce Connie, era una chica de Arkansas. A los 15 años, la mamá de Connie la dejó ir a un concierto de Steppenwolf y, es más, su mamá misma la llevó. El tema ahí es que llegó muy temprano a ese concierto, por lo que le dio tiempo a la chica de deambular tras los bastidores. Ella no me gustó lidiar con el parque, no me gustó lidiar con el tráfico, así que me llevó a la barra de la barra. Y pues ahí empezaría su contacto con ese mundo, y empezaría a asistir a cuánto concierto había en su ciudad y en los pueblos cercanos. Esa primera, primera noche, Connie tuvo su primer encuentro con un músico, el baterista Steppenwolf, Jerry Edmonton, nueve años mayor que ella. Pero le confirmó a John Rivers, la famosa periodista, que perdió su virginidad con el baterista de Frigid Pink, Rick Stevers. Los bateristas se sintieron atraídos por mí porque querían escuchar sobre John Bonham y Kid Moon. No tuve a Neil Peart, de eso me arrepiento. Recuerden que, como es habitual en estas historias, no puedo dar un orden cronológico exacto, ya que ni las propias protagonistas lo tienen. De lo que podemos hablar es de con quién ellas estuvieron involucradas. Connie afirmó que le practicó sexual a varios miembros de muchas bandas que pasaron por Little Rock, su ciudad. Y acá es cuando empezamos con los nombres. En su autobiografía, Paul Schaefer describe un encuentro sexual con ella en Memphis durante una gira de los Blues Brothers. Se habla de Tomo Aire, dos puntos. Jim Simmons y Paul Stanley, Kid Moon, John Bonham, David Lee Roth, Huey Lewis, Fran Zappa, Jeddy Lee, Peter Frampton, Donnie Healy, Eddie Money, Alice Cooper, Neil Diamond, Joe Valsh, Eddie Van Halen, Dr. John, Vanilla Ice, Dan Pogelbert y los tres miembros de CCTOP. En un par de entrevistas se la citó diciendo que Peter Frampton era el más pequeño. Maldita sea, el gran final de Peter Frampton se va a poner pesado. ¡Claro que me voy a poner pesado! Ella diría, te pasan de mano en mano como si fueras un plato de patatas. Bueno, un plato de buenas patatas. Se la menciona en la canción de Grand Funk Railroad, We Are an American Band. Pero es Grand Funk Railroad. Sí conocen a Grand Funk, ¿verdad? Anoche en Little Rock me puse en una neblina. Dulce, dulce Connie haciendo su acto. Ella tenía todo el espectáculo y eso es un hecho natural. Chip Trick también hizo referencia a la groupie en su canción de 1985, Standing on the Edge. Y también se la menciona en la canción Pleasing for a Reason de The Guess. 24 chicos en una noche. Sí, yo era un poco más joven entonces, pero todavía he averiguado 15 a noche cuando fui a un concierto. Cuando dices averiguado, ¿haben sexo con ellos o simplemente me puse las manos? Hacer sexo, oral sexo y a veces sexo regular, principalmente oral sexo. Connie publicó una autobiografía en 1995 bajo el título Rock Groupie, The Intimate Adventures of Sweet Connie from Little Rock. Y para una entrevista dijo, Me convertí en groupie a los 15 años y desde entonces se ha convertido en una adicción. No importa cuánto lo intente, simplemente no puedo dejarlo. Es la emoción, la persecución, el desafío de conocer a una estrella famosa, lo que me atrae una y otra vez. Cuando las chicas descubren lo que les espera, sexo en grupo, sexo pervertido, sexo con otras mujeres y, por lo general, todo en una noche, se acobardan. Yo no lo hice. Sentí que ya había llegado a mi destino. Pensé que era alguien. Yo estaba determinada por ser una famosa groupie. Yo realmente era. Yo no realmente cambiaría algo. Yo encantaba todo esto, para contarles la verdad. En 1991, Connie apareció brevemente en las noticias debido a su afirmación de que en 1984, un policía estatal de Arkansas se había acercado a ella en nombre de Bill Clinton. Afirmó que ella y Clinton habían buscado un lugar donde pudieran tener algo de privacidad para una cita, pero no pudieron encontrar. George Stephanopoulos, exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, contó ya después que Bill Clinton le contó una historia diferente de su encuentro con Connie. Según Bill Clinton, Connie se le había acercado en el vestíbulo de un hotel donde se habría bajado en la parte superior del bikini. El que era en ese entonces solo gobernador, estaba saliendo de un discurso con algunos asociados cuando Connie, que había estado tomando solo junto al hotel, corrió hacia él. Se bajó la parte superior del bikini y le preguntó, ¿qué te parecen estos? Clinton parecía disfrutar mucho imaginando la cena de nuevo. Hillary no se divirtió tanto. George Stephanopoulos obtuvo declaraciones juradas de tres personas que habían estado acompañando a Bill Clinton y que confirmaron esa misma versión. Cuando los periodistas le preguntaron sobre Connie, Stephanopoulos respondió negando la historia de manera extraoficial y ofreciendo proporcionar las declaraciones juradas también extraoficialmente. Connie pasó 12 años trabajando como maestra sustituta en Little Rock. Según su entrevista con Joan Rivers, era hija única, que después de la muerte de su padre en 1984, dejó de hablar con su mamá por problemas con el patrimonio que él había dejado. Ya con respecto a su vida personal, se comprometió dos veces con hombres X y se quedó con los anillos de compromiso en ambas ocasiones. En 1996 buscó postularse como independiente para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el segundo distrito del Congreso de Arkansas. Pero, finalmente, ni siquiera apareció en la boleta o el tarjetón que llaman de las elecciones generales. Connie falleció el 21 de agosto de 2021 en un hospital de su ciudad natal después de una breve enfermedad. Don Brewer, baterista de Grand Punk Railroad, dijo Clio Otzer fue una super groupie, ya que fue una de las groupies más famosas de los años 60. Clio nació en una familia acomodada en Nueva York, ya que su padre, quien falleció cuando ella tenía tan solo 16 años, era dueño de una compañía textil. Luego de graduarse del colegio, se metió en la escena musical como periodista en un periódico local. Allí ella conoció a Keith Emerson, entonces miembro de la banda The Rock The Nice, y más tarde miembro de la banda Emerson Lake & Palmer, en el club nocturno The Sin. Lo que voy a contar a continuación es de una entrevista que ella dio en el año 2000. Me gustaba la idea del amor libre, las drogas gratis y la fiesta. Así que cuando tenía 15 años, empecé a salir todas las noches. Había una discoteca llamada The Shira, que estaba justo al lado de mi casa. Mi amiga y yo solíamos ir, y como éramos unas niñas muy guapas, tenía un documento de identidad falso. Todo el mundo tenía un documento de identidad falso y la edad legal para consumir alcohol era 18 años. Así que decía que tenía 18 años, tenía 15 e iba todas las noches, me escapaba de mi casa. Entonces, si ibas a una discoteca, los chicos más guapos eran los de pelo largo, los músicos, y llevaban ropa de terciopelo y flecos. Me encantan los flecos, tan sexys. Así que empecé a... Tenía un nuevo novio cada dos semanas. Cada dos semanas había una nueva banda y cada dos semanas tenía un nuevo novio, era el paraíso. Sobre todo me dedicaba a salir todas las noches, a jugarme, a jugar el SD con los chicos de la banda, de pelo largo y ropa de terciopelo. Ella cuenta en esa entrevista que a uno de los clubes en las que ella asistía iban bandas emergentes, y que sencillamente con sus amigas elegían al chico que les gustaba y ya. Aquí hay un poco de enredo de historias, ya que en 1969 Clio sale en un artículo de The Time en la que se le llamaba una super groupie, y eso afectó esa relación que ella tenía con Keith Emerson. Entonces, pareciera que ella alcanzó su fama de groupie mientras estaba en esa relación. De lo que se sabe es que un año antes de ese artículo, en 1968, después de recibir un regalo de Navidad de Keith, se informó a la prensa que estaban comprometidos. Pero, según el mismo Keith Emerson, en su autobiografía del 2003 Pictures of an Exhibitionist, no hubo ningún compromiso realmente, que él se enteró del supuesto compromiso por el mismo artículo de la revista del año siguiente en la que se le llamaba a Clio una super groupie. Aunque Clio sí tuviera un recibo que supuestamente indicaba ser del anillo que él le regaló. Chloe diría que ese artículo fue el que rompió su compromiso. En lo que esa relación llega a su fin, ella se involucraba con el cantante Terry Reid, miembros de Deep Purple, Cream y otros más. En 1969, Clio publicó The Groupies, un álbum hablado en el que ella y sus compañeras groupies hablan de sus experiencias. Ese es, de hecho, uno de los primeros relatos reales en primera persona sobre la vida de una groupie del rock. En mi caso, nunca me consideré una groupie. Simplemente me pasaba que iba a los clubes y los chicos más guapos eran los músicos. Me gusta el talento, me gustan los chicos guapos. Me gusta el pelo largo, me gusta la ropa de terciopelo. Me gustan los chicos sexys y resulta que eran los músicos. Ahora, ella cuenta que todos esos músicos con los que se involucró realmente no los conocía, ya que, como dije, eran bandas demasiado emergentes. Que era todo cuestión de la cultura, de la vida hippie, el amor libre y, por sobre todo, la popularización de los métodos anticonceptivos. Estos chicos no eran famosos todavía, acababan de llegar de Londres, habían tocado en algunos bares de Londres, acababan de llegar a Estados Unidos, nadie los conocía y vinieron y quedaron realmente impresionados. Estaban en Estados Unidos y allí estábamos nosotras esperándolos. Y decíamos, oh, ¿quién es la banda de esta noche? Oh, Terry Reid, es lindo, lo quiero. Así que simplemente los coleccionaba. Ella también contó bastante cuando conoció a Kit Emerson. Y luego me enamoré, por supuesto, hay una gran historia de amor. Y en ese momento él estaba con un grupo llamado The Nice. Nadie había oído hablar de The Nice y su nombre era Kit Emerson. Y más tarde se hizo famoso por el grupo Emerson Lake & Palmer. Pero en ese momento nadie sabía quién era, pero lo vi, tocaba el órgano, iba vestido con flecos, tenía el pelo largo, era tan talentoso, estaba enamorada. Oh, estaba enamorada. Y habla del impame artículo que rompió su corazón. Entonces lo vi, lo quise, lo conseguí. Y tuvimos una relación. Mientras él estaba en Nueva York, estaba con él. Y fue a Inglaterra dos veces para verlo. Y luego nos comprometimos. Y de repente salió todo ese escándalo sobre las groupies. Y salió en la entrevista Time y mencionaron mi nombre. Tenían una foto mía, Super Groupie Cleo. Pero tenían una cita de otra mujer que se hacía llamar Cleo. No dije eso, porque nunca pensé que fuera una groupie. No dije esa cita, pero tenía mi foto. Y, of course, es mi usual habit. I saw a camera and I jumped in front of it. And they took my picture. And it turned out they just happened to use that picture. The woman they mentioned in the article was also named Cleo. I know her. It's another person. It's not me. The quote that they put in Time magazine was that woman's quote. But the picture they used was my picture. They didn't have my name under it, but it was my picture. And the quote from this other Cleo. Now, one day, Keith went to his office to get his check. And one of the caddy secretaries, of course, I had met them. Because he had taken me around everywhere when I was there. And now they were really jealous. So they had him sign his check on top of Time magazine. Opened to this article about groupies. And there is my picture. And there is this quote from supergroupie Cleo. And he just was in shock. And that was the end of their relationship. Y se enojó mucho y rompió el compromiso. Y me rompió el corazón. Estaba destrozada. Este fue el primer amor de mi vida. Y simplemente me mató. He acusó me de ser un groupie. So I went out and became the most famous groupie. Yeah, if I was going to be a groupie, I was going to be the most famous groupie. Así que hice un álbum llamado The Groupies. Donde hablamos de todos los grupos diferentes. Y del sexo que teníamos con ellos. Y de lo bueno que era este. Y de lo que este no sabía lo que estaba haciendo. Y de que este era demasiado pequeño. Y de que este era demasiado grande. Fue muy divertido. Luego de ese álbum, Cleo se mudó a la India. Llevada por ese mismo movimiento hippie. En la década de los 70 regresó a los Estados Unidos. En donde tuvo que someterse a una rehabilitación. Y eventualmente obtuvo un doctorado en antropología. Hizo su tesis sobre las trabajadoras centrales en Tailandia. Contando como en muchas áreas de ese país. Es un trabajo respetado. Y que incluso en su momento. Cleo se involucró sentimentalmente con un chulo. A finales de los 90 tuvo su propio show. En un canal de acceso al público. En donde contaba sus experiencias. Y son los clips que les he estado mostrando. Eventualmente regresaría a la India. Y de hecho fallecería muy joven. Un año después de haber dado la entrevista. Que hemos estado citando en este video. Tenía tan solo 50 años. Y se cree que la causa fue alto colesterol en la sangre. Mal cuidado. Aunque hay un rumor que dice. Que la vieron metiendo coca. Un tiempo antes de perder la vida. El documental de 2002. Las hippie standing. De Marcus Robin. Es dedicado a su memoria. Audrey Hamilton. Audrey Hamilton nació en Dallas, Texas. Se dice de ella que se volvió una groupie simplemente por accidente. En 1977 con 20 años en un bar de Dallas. Conoce a Robert Plant, vocalista de Led Zeppelin. La banda estaba de gira y fue amor a primera vista. O eso contaron. Robert Plant, 8 años mayor que ella. De inmediato la invita a un hotel para conocer a los músicos. Y posteriormente la invita a acompañarlo al resto de su gira. A pesar de que Robert estaba casado desde el 68. Audrey no duda en irse con él. Ahora, según ella también estaba casada en ese momento. Pero hay muy poca información. En la fuente que encontré que más información tenía. Dice que supuestamente estaba en un matrimonio abierto. Audrey fue una de las pocas groupies que viajó con Led Zeppelin durante una gira completa. Entonces, a pesar del matrimonio que ambos tenían. Audrey era como la esposa en la gira de Robert Plant. En la grabación no oficial más emblemática de Led Zeppelin. Listen to this Eddie de su show de Los Ángeles del 77. Se puede escuchar a Robert Plant dándole un reconocimiento personal a Audrey. Algo que era bastante raro que recibiera una simple groupie. También dicen que Audrey se paraba al frente de cada espectáculo y le lanzaba una rosa a Robert durante su canción Going to California. Sin embargo, él insistiría en que ella le cortara las espinas primero porque a él le gustaba ponerse esa rosa en los pantalones. Ella con Robert Plant cedió toda la vida de una estrella de Robert. Estoy muy feliz y no estoy muy jealous. Sin embargo, todo, desde la gira como la relación, llegó a un abrupto final cuando el hijo de 5 años de Robert, Cara, quien estaba con su mamá en Inglaterra, falleció de una enfermedad estomacal causada por un virus. Audrey se fue inmediatamente a su casa en Texas y se alejó del ojo público. La pareja se mantuvo contacto durante un tiempo pero nunca reanudaron su relación. Se rumorea que la canción Hot Dog del álbum Into the Outdoor de Led Zeppelin del 79 se inspiró en ella. Sin embargo, la letra Tomé su amor a los 17 es inexacta. Audrey sí confirmó que la canción se trata sobre ella, pero pues ella tenía 20 años en ese momento. No hay mucha información ni muy exacta con respecto a su vida de groupie o su vida realmente luego de esa relación con Robert Plant. Pero sí se habla de que anduvo acompañada de Rod Stewart, Bad Company, Electric Light Orchestra y Kiss. Se cuenta que su romance con el miembro de Bad Company, Mick Ralls, no le gustó a Robert Plant para nada. En una conversación reciente con ella del 2012, ella contó que no iba a esperar por él, refiriéndose a su relación con Robert Plant, pero luego procedió a decir, debería haber esperado, no lo sé. Mirando para atrás, ella cree que Robert anticipaba que se reunirían y continuarían su apasionada relación. Sin embargo, pasó por alto sus insinuaciones en ese momento. O sea, como que él le dio señales de seguir con aquello, pero pues ella no entendió. Su relación más relevante que le siguió fue con el guitarrista de Kiss, Ace Freely. Sin embargo, en ninguna parte hablan de que fue una relación estable o formal. Ella, sin embargo, quedaría embarazada y en 1980 nacería su hija Lindsay. Ambas viven en Dallas, Texas y esa es toda la información que se tiene. Tony Keaton. Comentario de Paula, la editora, como siempre yo y mis pronunciaciones. Aparentemente el apellido de esta mujer es Ketane y yo lo estoy diciendo mal en todo el video, entonces pues nada, aguántenme. Julie Ellen Keaton nació en California en el 61 en una familia nuclear, padre, madre y ella la mayor de tres hermanos. Desde los 12 adoptó el apoyo de Tony y se quedó con él. A los 14 años, debido a que sufría de dislexia, se vio obligada a dejar el colegio y en ese mismo año consiguió pases backstage para un concierto de Peter Frampton. Sí, el que la tiene chiquita vuelve a hacer su aparición en este video. En ese concierto fue testigo del trato VIP que la novia de Frampton, Penny, recibía y aspiró a lograrlo por sí misma. Ella dijo, yo también puedo. Ciertos pases tenían ciertas áreas de acceso y recuerdo a esta chica llamada Penny. Tenía acceso a todas las áreas. Yo pensé, ¿quién es ella? ¿Ser la novia del cantante principal es lo que te lleva a todas partes? A eso aspiró. Mientras estaba en la secundaria, Tony saldría con el guitarrista de Ratt, Robin Crosby, y apareció en el primer álbum de la banda en 1983. Robin y Tony se conocieron en el high school. Viví con él. Nos mudamos juntos cuando teníamos entre 15 y medio y 16 años. Así que tenía unos Marshalls de color naranja en mi habitación y vivíamos con el bajista. La banda en la que estaba se llamaba Phenomenon. Esa era la banda en la que estaba antes de ir a Los Ángeles. Y pues ella también aparece en el video de Ratt, Back 4 More. Ahora, no encontré cómo ni por qué terminó esa relación. Relación que duró 6 años. Pero Tony se referiría a Robin como el amor de su vida. Eso en eventos del fallecimiento del músico, que luego de varias complicaciones de salud causadas por el VIH, dicen que tomó su propia vida con una dosis letal de Ero. Ellos seguían en contacto hasta el final de la vida de Robin. Él sabía lo que pensaba. Ya había decidido en su cabeza lo que iba a hacer. Algo que dijo realmente me conmovió acerca de que quería acercarse y contar su historia, y la de las personas que lo rodeaban. Haciéndole saber que los apreciaba, etcétera, etcétera. Me dijo en ese tono, ojalá hubiéramos tenido hijos. Y eso simplemente me rompió el corazón. Estaba casada y tenía dos hijos. Rob era el amor de mi vida. Y no haber tenido un hijo con el amor de mi vida, su cumpleaños fue el 4 de agosto. El mío el 5 de agosto. Ambos parecíamos leones con todo el pelo que teníamos. Habría sido, habría sido un tiempo maravilloso. Ni siquiera puedo expresar con palabras lo que significaría para mí tener a Rob y a mi hijo aquí. Pero desafortunadamente las cartas no fueron así. Al siguiente año de colaborar para la banda de su novio, participó para la banda Atlantic en su álbum. Y ya en sus 20 inició una carrera como actriz. Bastante variada la verdad, ya que hizo desde una película erótica hasta una de las primeras películas de Tom Hanks. Ahora, esto saldría a la luz años después. Pero se dice que Tony fue una de las tantas amantes de O.J. Simpson. Amantes porque esto ocurriría cuando O.J. Simpson seguía casado con Nicole, la mujer a quien desviviría. Según un amigo de Tony, a ella no le importaba en absoluto que él estuviera casado. Me dijo que eso lo hacía más emocionante. O.J. Simpson colmó de regalos a Tony y ella lo seguía a los partidos de fútbol. A veces la escondía en un piso de su hotel mientras él se quedaba con Nicole en otro. Yendo y viniendo de una mujer a otra, según dicen sus amigos. Nicole descubrió lo que estaba haciendo su esposo de una forma medio fea, estilo Love Actually. Mientras surgaba en su dormitorio, justo antes de su cumpleaños, Nicole encontró un joyero en el escritorio de su esposo. Lo abrió y se sorprendió con un juego de pendientes que valían al menos unos 25 mil dólares. Nicole pensó que eran para ella, así que en lugar de arruinar la sorpresa, los guardó y no dijo nada. Pero su cumpleaños llegó y pasó y no había diamantes. Y sí, esta relación con Tony se descubrió precisamente en los eventos del juicio de O.J. Simpson. Volviendo a ella, su relación más relevante en términos de ojo público fue con David Coverdale de la banda Whitesnake. Ella sería su segunda esposa y aparecería en varios de sus videos musicales. Here I Go Again, que es como el más famoso, Is This Love y Still of the Night. Ese matrimonio solo duró dos años, pero fue lo que la cimentó como una de las novias del rock. Irónicamente, empecé a salir con Dave. En ese momento tenía una deuda de 2 millones de dólares con David Jeffen. Yo estaba trabajando y tenía más dinero que David en ese momento, así que nos apoyé un poco. Y cuando escuché el álbum y me permitieron entrar y ayudar a mezclar el álbum, ya sabes que cuando cantas diferentes pistas, te dan un papel y eliges la palabra de la mejor pista. Así que pude hacer eso. Y John Callender, que era el mayor responsable de A&R en ese negocio, trabajaba para David Jeffen. En mi E-True Hollywood Story me llamó Yoko Ono, porque yo elegía las portadas de los álbumes, el single y el fotógrafo. Yo establecí la regla de que no se permitirían chicas entre bastidores, es decir, las groupies que debían tener. Y de las apariciones en los videos, cuenta. No voy a hacer un video de rock, ¿estás bromeando? Esa era mi mentalidad, pero era el video del que entonces era mi novio. Así que pensé, muy bien, yo ayudé a mi novio en todas las portadas de los discos de Rad, porque no pude ayudar a mi novio con sus videos. Y así fue como ocurrió, y la otra pobre chica recibió la llamada de que ya no iba a estar en el videoclip. Y ahí estaba yo. Supuestamente la primera opción para aparecer en esos videos iba a ser la modelo Claudia Schiffer. Pero bueno, al menos en lo que yo leí, sí admiten que Tony no es que se haya involucrado con muchos rockeros, pues no a diferencia de otras chicas de las cuales hemos estado hablando. Se habla de que se involucró con Tommy Lee y John Taylor también, pero pues hasta ahí. Con su segundo esposo, el beisbolista Jock Finley tuvo dos hijas, pero se divorció luego de un escándalo y denuncia por violencia. No, no violencia de él a ella, sino viceversa. Aparentemente fue detenida por atacar a su marido con un todoterreno a pocas manzanas de su casa. Según Los Ángeles Time, Tony se declaró inocente de los cargos de violencia doméstica, y el caso fue desestimado en el 2003 después de que ella asistiera a la terapia ordenada por el tribunal. Cuando la pareja se divorcia, se emite un comunicado en el que se decía que ella estaba siendo tratada por su dependencia de los medicamentos recetados y se comprometía a ser la más sana y la mejor madre posible para sus dos hijas. Tony tuvo varios problemas de sustancias en su vida. No se sabe exactamente cuándo se enganchó, pero en el 2006 fue arrestada por posesión de coca, y en los siguientes años, hasta el 2019, tuvo problemas con la ley por andar conduciendo borracha. Falleció en el 2021 por una miocardiopatía dilatada, es decir, una muerte natural. Sin embargo, en su cuerpo sí encontraron varias sustancias, sobre todo medicamentos. Kathy Smith ¿Dejé lo mejor para el final? Bueno, realmente no. Leyendo biografías sobre quién había dejado por fuera, leí la de esta señorita y me dije Definitivamente tengo que incluirla, a pesar de que puede que casi nadie o nadie de la audiencia haya escuchado hablar de la mayoría de los involucrados. Katherine Evelyn Smith o Kathy Silverback Smith era una chica canadiense que, con tan solo 16 años, conoció a Levon Helm, que entonces formaba parte de un grupo llamado The Hawks. Ambos se enamoraron, aunque Kathy también tuviera una relación con Rick Danco, compañero de banda de Levon. Ambos se convirtieron en miembros de The Band, eso en 1963. Kathy estuvo con ellos hasta que alcanzaron la fama. Ella se fue de gira y de fiestas con el grupo, acostándose regularmente con Helm, Danco y Richard Manuel, otro miembro de la banda. Dicen que ella inspiró la canción The Wade y ella contaría que Richard Manuel le propuso matrimonio, pero que lo rechazó. Según el libro Across the Great Divide, The Band and America, entre todas esas relaciones y que el consumo de sustancias y todo eso, Kathy quedó embarazada, pero al desconocerse la paternidad del muchachito, sencillamente fue llamado el bebé de la banda. Eso por los años 60, ya que en los años 70, Kathy conoció a Gordon Lightfoot y tuvieron una relación bastante tumultuosa, ya que él estaba casado. Igual ella inspiró las canciones Sundown y Rainy Day People. Kathy era una gran dama, los hombres se sentían atraídos por ella y solía ponerme celoso, pero no tengo nada malo que decir sobre ella. Eso de los celos es bastante relevante, ya que dicen que en una ocasión de esa relación que duró 3 años, Gordon, estando borracho y celoso, le pegó un puñetazo a Kathy en la cara. Estos celos también vinieron a jugar un papel en un evento con la banda The Good Brothers, que iban a ser teloneros de Gordon. Pues resulta que él los terminó despidiendo porque supuestamente estaban coqueteando con Kathy. Esa relación terminó en 1973 cuando la esposa de Gordon le pidió el divorcio, por la obvia razón de que era un perro cochino en piel. Obvio, el nombre de Kathy salió en los papeles del divorcio. Y aparte, en su momento, ese divorcio fue el acuerdo de separación más caro de la historia de Canadá. Ya luego, en el 76, Kathy se volvió una corista para el cantante Hoyt Axton e incluso coescribió alguna de sus canciones. Por la misma época, Kathy se engancha en la Ero y aparte se vuelve la proveedora de los Rolling Stones, especialmente de Ronnie Wood y de Keith Richards, cuando formaron esa banda The New Barbarians. Para acá, ya ella se mudaría de tiempo completo de Canadá a Los Ángeles. En esa ciudad y en ese mismo año conoce al comediante John Belushi, una importante figura del programa Saturday Night Live. El comediante ya era un adicto, pero por medio de los miembros de los Rolling Stones conoce a Kathy, quien se vuelve su proveedora. En 1982, alrededor del mediodía del 5 de marzo, el entrenador físico del comediante y su guardaespaldas ocasional, Bill Wallace, llegó a donde estaba el comediante y lo encontró desvivido. No había nadie más presente en ese lugar al momento del descubrimiento. Entonces, ni la policía ni un representante de la oficina del forense revelaron los detalles de qué había pasado durante seis días. Ya luego se reveló que la causa había sido una sobredosis. Ese mismo día en el que encontraban el cuerpo del comediante, Kathy habría sido arrestada por posesión, pero no encontraron nada que la relacionara con él. Igual, evidentemente, descubrieron que sí tenían una relación. Resulta que Kathy afirmaría que le inyectó a John Belushi 11 speedballs, que son una combinación de coca y hiero. Eso en el Chateau Marmont en Hollywood, California, y pues que obviamente esta inyección provocó su caducación. Según el escritor Bob Woodward, que escribió Wired, The Short Life and Fast Times of John Belushi, Robin Williams, sí, ese Robin Williams estaba en la escena en ese momento y se sintió asustado por Kathy, a quien consideraba una delincuente. Otro dato curioso de estos eventos es que Robert De Niro, sí, ese Robert De Niro, también hacía parte de ese círculo que ligaba a Kathy con los Stones, con Robin Williams y con John Belushi. El comediante John Belushi tenía solo 33 años cuando falleció. Aunque ella saldría libre inicialmente, tiempo después, para un par de entrevistas, ella sí terminaría confesando. Vale a John Belushi, no fue mi intención, pero soy responsable. Eso bastó para que le montaran cargos, pero pasaron 4 años más para que la condenaran a solo 15 meses de prisión. Ya luego fue deportada a Canadá, donde tomó un trabajo como secretaria. Ya luego de esos eventos, y aparte de una breve aparición en un documental del comediante, Kathy se alejó completamente del ojo público y tuvo una vida privada hasta su fallecimiento en el 2020. Y pues bueno, aquí tienen más historias de groupies. Y mis conclusiones del primer video se mantienen, ya que, no sé si lo habré dicho, pero en el caso de las mujeres que tuvieron problemas con las sustancias, habría que ver si ser groupie tendría implícito el consumo o sencillamente es inherente de ese mismo mundo donde se mueven. En este video volvimos a lo mismo, de que al menos de las que tenemos testimonios siendo personas mayores no se arrepienten de esa vida a pesar de que se metieran siendo muy muy jóvenes, incluso siendo niñas. Y pues ya, hasta aquí el video del día de hoy, no sé si haré una tercera parte porque siento, y aquí lo sentí en algún momento, que ya estoy escarbando el fondo del barril. En el sentido en que se nota que para algunos, solo con que la chica haya salido con un par de músicos, esto ya la hace groupie. Entonces, en ese orden de ideas, Pamela Anderson, por ejemplo, estaría en esa categoría y pues no. Tendría que ver con qué otra historia me tropiezo para ver pues si sale más material. No siento más si llegaste hasta acá, muchísimas gracias por verme. Dime de todas formas si hay algún nombre que te resuene y me haya faltado. Dale like a este video si te gustó, suscríbete para poder seguir llegando a más personas y activa campanita, déjame algún comentario para seguir moviendo este canal. Corazones negros y calabazas para todos, toma agua, aplícate protector solar, como un vagabundo nací para caminar solo y nos vemos a la próxima.